Porque bueno, no sé, si hay necesidad de adelante, no se critica, pero yo creo que les gusta. A mí no me gusta, a mí no me gusta. ¿Cuándo has visto que ya andan en un chisme de familia o de desmarido? Oye, Lucia, pero... ¿Qué? Hay algo que me llama la atención, que todos sabemos que se rodea de ti, coinciden que eres muy buena amiga. Y hay mujeres que te ven a ti como un modelo a seguir. Ok. No, la verdad, sí, porque... Yo modelo a seguir, sí tengo muchos defectos. No, pero o sea, las señoras te ven a ti como una mujer tan guapa que... Ajá, ajá. La verdad, digo, que no se deja, que siempre responde. ¿Tú cómo te solidarizas como una mujer fuerte, de carácter y de tamaños? ¿Cómo te solidarizas con Araceli Arámbula en este periodo que está viviendo tan fuerte, con esta demanda contra Luis Miguel? Como mujer, un mensaje. Yo quiero mucho a Miki. Ojo. Yo quiero mucho a Miki y quiero mucho a Nacel. Creo que la vida va a acomodar las cosas. Creo que la vida, tarde o temprano, va a acomodar la situación. Lo único que preocupa es que Miki no vea a sus hijos. Quizás Araceli y Miki tienen ciertos rencores, ciertas cosas que no... Acaba de cerrar ciertas heridas, ¿no? No sabemos también Luis Miguel que sienta. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo él? No podemos opinar porque es una cosa muy delgada. Pero soy sólida con Araceli porque es una madre que ha sido madre y padre. Es una mujer que le ha echado mucho valor. Es una mujer que le duele. Y al mismo tiempo, Luis Miguel, no sé qué tendrá, no sé qué le pasará adentro, que en un momento dado no se ha definido por ver a sus hijos. Paloma me cae muy bien, se me hace una mujer extraordinaria. Le ha hecho mucho bien a Miki. Miki lo veo sano, lo veo bien, lo veo en el escenario muy ligero, muy padre. Y créeme que yo deseo de corazón que esto se componga, ¿sabes? Pero es extraño, Lucía, porque por un lado vemos, pero sus hijos menores no los ven. ¿Qué pasará y cuál será ahí lo que no termina de encajar? Tú que lo conociste, tú que eres una mujer con mucha experiencia, ¿qué opinas? No lo sé, no lo sé, Seba. Yo creo que es algo entre ellos dos. Algún dolor, algo que le dolió mucho a Miki. Y Miki es especial para perdonar. ¿Y es rencoroso? No, precisamente, pero... Pero no olvida. Exacto, no olvida. Y siempre la gente lo ha identificado así. Pero también Luis Miguel tiene ese dolor de no haber tenido tampoco a su madre desde pequeño. Y él está sufriendo ahora con los hijos, los hijos lo están sufriendo. Lo que él no lo sentirá en los medios. Pues yo creo que él también estaba sufriendo demasiado con todo, de la muerte de su madre, la muerte de su padre. Lo veo muy lindo, lo veo como muy auténtico ahorita con sus gestos y sus cosas. Volvió a ser Miki. Y creo que tiene mucho que ver infancia es destino. Siento que algo pasó entre los dos, que no se perdonan mutuamente. Es muy difícil opinar. Estoy hablando a lo menso, ¿eh? Ahora sí que lo tardó. Es que tu comentario es importante. ¿Por qué tú? ¿Cómo que tú lo conoces? Claro. Hay algo que le duele a Miki. Y no sé qué es. ¿Pero será algo de la pareja? Sí, algo de ella. ¿Alguna infidelidad, un cuernito por ahí? No, no creo. No, 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 no. Yo creo que algo que le duele de Araceli, le ha dolido, no, 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 no lo superan los dos. Lucia, pero no. Miki no lo supera. Pero sí es algo que le duele, yo pienso. Lucia, ¿consideras que el amor llega a cegar? Por ejemplo, a lo mejor, en este caso, creemos que Luis Miguel está tan enamorado, pero sí convive con los hijos de Paloma a comparación de los hijos que tiene con Araceli. Muchas veces piensan eso, ¿no? Pero ¿consideras que el amor puede llegar a cegar? Porque no te das cuenta de lo que hay a tu alrededor, más allá de la pareja. Claro, mira la serie de Gloria Trevi, lo que llega a cegarte el amor. Y mira que adoro a Gloria, y adoro a mi compadre Armando, ¿no? A su marido. Creo que cuando te enamoras, pierdes, cuando te enamoras, te pones un poco ciega. Y creo que hay heridas que no se curan fácilmente. Y pienso que lo que le pasa a Miki, digo, me atrevo a decir algo así, porque es sensible, porque no es malo, porque tuvo un momento muy difícil en su vida con sus padres. Y también vemos a Gloria Trevi, ¿no? Con todo su problema, con todo el maltrato que recibía ella. Yo no doy crédito. Sí, te reino. Me quedo... Ella y las demás. Ella y las demás. Todas, todas, todas. Me quedo en shock. Oye, Lucía, pero me llama mucho la gracia. Yo lo hubiera... No, 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 yo no sé. Yo creo que estaría en la cárcel yo. Me llama Niki Paloma porque lo atrapó. Nunca lo ama, es una mujer divina, es una mujer española, guapa. Y me imagino que preparada, de buena socialité, que lo quiere, que este... Padrísimo, yo estoy muy feliz que Miki esté con Paloma. Yo quiero regresar al comentario que hiciste ahorita, que me llamó mucho la atención, porque has insistido ahorita en que hay una herida de él. Él, cuando tú estuviste con él, ¿él compartió esa parte privada de su mamá, de su papá, de esos dolores, te los compartió a ti? No, a eso no estoy yo indicada para contarlo. O sea, no que no lo cuentes, solamente te lo llegó a compartir en una... No, 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 yo no puedo hablar de eso. Simplemente lo único que te puedo decir es que sí lo conozco. Que sé que es él con sus gestos, con sus cosas, y que está muy contento de su vida. Pero pienso que hay heridas de las dos partes que no se sanan, que no logran sanarse. Y por eso sucede este desprendimiento, distanciamiento. Y quizás eso es lo que le duele a los niños. A mí lo que me duele son los niños, ¿me entiendes? Pero hay personas pasionales. Él es Aries, ¿no? ¿Y ella qué es? ¿Escorpión o qué? ¿Escorpión? ¿Escorpión. Entonces, algún día se va a componer esto. Vas a ver. ¿Algún día? ¿Luis, qué es la cosera en ese sentido para mediadora? Yo, yo no puedo ser mediadora. Miki iba a decir, bueno, ¿qué le pasa? Esto está loca, ¿o qué? Araceli pidió polio también. Sí, también. Mira, Araceli es una superchava. Una supermujer. Salió obviamente la leona a decir, mis hijos, y me encantó. Y creo que es algo del pasado. Algo que no logran superar ninguno de los dos. Porque es que no hay otra explicación. O sea, que no quiere a sus hijos, claro que los quiere. Lógicamente los quiere, porque aparte dicen que están divinos los babies. Entonces, todo se va a componer. Mira, Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Y tarde o temprano ellos van a estar más adultos, más maduros. Y tarde o temprano ese encuentro va a existir. Yo tengo esa esperanza. Lucia, pero también te acuerdas que el abandono a Sergio. O sea, Sergio también. El abandono a Sergio, su hermano. Su hermano que no vive en las comodidades que vive Luis Miguel. Sí, y ha estado alejado también de la familia. Cuando él ha sufrido, igual o peor todavía. Eso sí no puedo opinar. O sea, no llego a tanto. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hace? Yo puedo hablar de una relación como la de Arceli y él. Que hay heridas que no se superan. Eso es todo. ¿Hiridas un patrón de los hijos? No, no creo, no creo, no creo. Lucia, pues te dejamos porque ya te tienes que ir. Te quiero. Te vas a traer de Argentina un chorizo argentino. Sí, mi amor, te voy a... ¿Qué quieres que te traiga? Un chorizo. Un chorizo. Pero para ti. Te traigo aquí un chorizo. La empanada, la empanada a todo, mi querida Lucia. Y una empanada. Y una empanada. Muchas felicidades. Gracias, tío.